Mijitos, chequen esta entrevista que quedó re bonita. En el peligro y en la adversidad... Se conoce la amistad. ¡Familia bonita del Dicho! ¿Cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Eric Engelcha. ¿Cómo estás, Eric? Muchas gracias, muy bien. Aquí disfrutando la locación, las grabaciones. ¡Qué bueno, mijo! Estamos muy contentos de que estés grabando con nosotros en Como Dice el Dicho y queremos saber cómo se llama tu personaje en esta ocasión. Mi personaje se llama Ernesto, es un fotógrafo y, bueno, trabaja con modelos, en este caso con el personaje de Ana, captando esos momentos. Yo creo que siempre tenemos esas fotografías que se quedan para la eternidad ya en nuestras vidas, en las familias, en los corazones. ¡Ay, qué bonito! O sea, te encargas de hacer el arte, de captar la esencia de las personas, ¿no? Exacto, de captar el alma. En las modelos yo creo que un fotógrafo debe de captar eso, esa chispa, esa lucecita, ¿no? En la mirada. Ok, y eso es el trabajo del fotógrafo. ¿Cuál sería el trabajo de la modelo o el modelo? Pues poner, ¿no? Poner ese fuego, esa energía. Esa energía que se va a quedar para siempre. Siempre he escuchado esa frase que dice, las fotos se quedan para siempre. Y sí, hay veces que en nuestras propias familias tenemos gente que ya falleció, ves la foto y dices, ¡guau! Es como si lo estuvieras viendo de nuevo, ¿no? Como si lo estuvieras viendo de nuevo. Y sí, hay momentos que se quedan congelados en la eternidad. Y esa pues es la misión. Este capítulo está muy interesante porque trata de eso, ¿no? De retratar la amistad, de retratar la fuerza, el espíritu. Entonces, pues sí, el fotógrafo tiene una gran misión. Oye, Erika, quiero saber para ti qué tan importante es la amistad. Pues es fundamental, es fundamental. Está este dicho que es la familia que uno, que le toca, ¿no? Por un lado la familia y el otro los amigos. La familia que uno escoge, mi hija, ¿no? La familia que uno escoge, exactamente. Pero no, es fundamental en nuestra vida porque pues ahí se teje nuestro destino. ¿A qué te refieres? A ver, platicanos. Pues yo creo que hay amigos que te ayudan en momentos muy, que son fundamentales en tu vida. Y hay amigos que aparecen y que te dan un consejo y en ese momento te dan esa energía que necesitabas para salir adelante. O te toca a ti ser ese amigo, ¿no? Te toca a ti ir a dar esa energía, te toca ir a apoyar, que en este caso Ana lo hace con su amiga. Es eso, que esos momentos importantes de la vida en donde se pone a prueba la amistad, se pone a prueba así realmente de que estamos hechos. ¡Ay, qué bonito, mijo! ¡Qué bonito y qué importante, familia bonita del dicho! Ustedes quieran a sus amigos, sean buenos amigos, ¿verdad? Sean buenos amigos, por favor. Porque, como dice el dicho, ¿no? En la adversidad. En el peligro y en la adversidad se conoce... ¡La amistad! ¡Exactamente, mijo! Familia bonita del dicho, no se pueden perder este episodio, no se pueden perder a este muchachón. Y recuerden que un dicho al día te da energía.